¿Qué es el desarrollo de la tecnología para la clasificación de frutos frescos? Por peso, por color, por diámetro, por defectos cosméticos y además calidad interna del fruto. Nosotros sabemos que, nosotros y obviamente todo el mundo sabe que Colombia hoy está en la tapa del libro. Colombia con las posibilidades que tiene a la hora de exportar fruta a los mercados europeos, ojalá Estados Unidos en lo que es el aguacate, que ya hay ciertos ruidos de que se va a poder exportar, que se va a poder exportar, hace para la compañía un punto de interés. Nosotros tenemos presencia fuerte en Perú, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y lógicamente el próximo mercado en el que queremos estar es Colombia, por los niveles de producción, por la calidad de la fruta y lógicamente la calidad de la gente. Primero lo que queremos hacer es invitar a los colombianos, los productores, empacadores y exportadores a visitar nuestras líneas a lo largo y ancho de este mundo, para que vean y entiendan qué es lo que nosotros hacemos. La verdad es que somos una empresa bien potente dedicada al desarrollo tecnológico y podemos ofrecer mucho valor a la hora de clasificar la fruta. Ya hemos hablado con varios de los productores, ya hemos hablado con varias personas que nos han contado como de todos estos proyectos, pero cuéntenos, ¿por qué decidieron ustedes hacer un proyecto en el que puedan coger a los trabajadores del campo, a los que trabajan en cualquier territorio agrícola o agropecuario, para decirles, bueno, vengan, trabajen con nosotros? ¿Por qué razón? Porque al ser una nueva entidad necesitamos saber o necesitamos que nos conozcan, necesitamos que nos miren, necesitamos que el campo colombiano sepa que la Agencia de Desarrollo Rural es una nueva entidad de la institucionalidad del gobierno central, con presencia en 13 territorios del país, presencia física, aunque atendemos evidentemente los 32 departamentos, y pues digamos que cuál es nuestra gran diferencia con la institucionalidad pasada que se encargaba del desarrollo rural en Colombia, básicamente que nosotros, de acuerdo a los cambios normativos que ha tenido en la reforma estructural que ha tenido el sector agricultura en los últimos años, en el segundo periodo del presidente Santos, básicamente, pues la forma de abordar al campesinado, a la producción, al desarrollo rural, cambia un poco al hacernos otros proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial. Gustavo, ustedes como dicen, nosotros vamos a ir con esta asociación o con esta asociación, ustedes como hacen para hacer esa visualización de la gente con la que quieren trabajar? Ok, perfecto, pues mira, la verdad es que no es con un tipo de asociación, es con todas, algo importante es que tenemos que trabajar con un tema de asociaciones, asociativo, ¿por qué razón? Porque es, sin lugar a dudas, uno de los grandes ejemplos que nos trae agriculturas de diferentes partes del mundo, con condiciones similares, pero mucho más avanzadas que Colombia o los países de Latinoamérica, es que sin asociatividad, sin cooperativismo, no existe posibilidad de desarrollo rural para el campesino raso. Para nosotros, todos son importantes y queremos fortalecerlos a todos, cada uno de acuerdo a lo que requiera. O sea que no importa si soy grande, pequeño o muy pequeño, pero si estoy asociado, puedo pertenecer a este proyecto. Sin lugar a dudas. Bueno, Sofía nace para solucionar una problemática de trazabilidad de los datos del campo, datos productivos, llámese todo lo que sea registro de aplicaciones fitosanitarias, rendimiento de trabajadores, productividad. Bueno, se hace un presupuesto agrícola dentro de la plataforma y a medida que voy yo presupuestando la faena, voy viendo cómo va el avance de esa faena, cómo van los tiempos y que si las personas que están trabajando para cumplimiento de esa faena vayan cumpliendo los rendimientos que yo les estoy solicitando a cada uno de ellos. Toda plataforma hoy día que hay en el mercado se alimentan del papel para transcribir los datos. Para nosotros eso no es una automatización. Para eso nosotros desarrollamos una aplicación móvil que se llama, que es AppSofía, en lo cual, en base a íconos, yo voy seleccionando ya los valores precargados que tengo puestos en la plataforma, selecciono y voy asociándole a un trabajador el rendimiento de las labores que está haciendo. Su nombre es Lila. Lila en el mapa de un gún de la lengua nativa significa tiempo de cosecha. Y lo que hace Lila es identificar a través de estas pulseras las personas que están haciendo la labor. Y ese dato llega directamente a la aplicación. Si yo estoy haciendo una labor que tengo asociada a los kilos, le conecto una báscula. Entonces voy a tener los kilos reales que cada cosechero realizó. Para efectos de poder sacar una aplicación del sueldo, poder pagarle rápidamente y yo tengo la información al mismo día. La plataforma está hecha para trabajar con cualquier tipo de cultivo, independientemente del cultivo. Por ejemplo, tenemos productores de hortalizas, tenemos productores de frutales, tenemos productores de pinos. Vamos a hacer un piloto con unos productores de café para la cosecha y midiendo la productividad de la cosecha. Porque tenemos un sistema automatizado de cosecha. Y aquí estamos con José Alejandro, quien nos va a contar cuál es este proyecto. Que vimos unos peces muy bonitos y vemos por aquí unas maticas, pero no entendemos bien qué es lo que está pasando aquí. Muy buenas tardes, tegrillos televidentes. Nosotros generamos sistemas de recirculación para acuicultura, por sus siglas en inglés, RAS. Los sistemas de recirculación para acuicultura son sistemas que consumen 420 veces menos agua, 77 veces menos terreno y no producen vertimientos. Pero bueno, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, nosotros tenemos un lugar donde tenemos unos peces, pero esos peces generan unos desechos que de pronto no son como muy amigables con el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esos desechos para poder que el medio ambiente no se nos dañe? A ver, siempre que tienes unos animales, sobre todo cuando tienes producciones intensivas, lo primero que tienes que sacar es los sólidos totales del sistema, todas las heces y las comidas que sobran. Porque todo eso se convierte en amoníaco. Entonces, lo primero que hago es que saco los sólidos y los llevo a un filtro estático, que es este primer filtro, que pueden ver acá, que está mostrando nuestro camarógrafo. Ese primer filtro es un filtro estático. Normalmente ese filtro está lleno, ahí lo dejo un poco abierto, es para que vean cómo funciona. En ese filtro recogemos todas las heces, los sólidos y las algas que genera el sistema. Luego esa agua que tiene amoníaco la llevamos a un filtro biológico. Ese que está allá, que se ve con movimiento. Ese filtro es aeróbico, por eso es que tú ves burbujas. Allí tengo bacterias nitrificantes. Yo quiero saber, ¿qué son estas rueditas tan raritas que están aquí? ¿Las pusieron por adorno para que se vea cómo se mueven o qué? Realmente esas es las que hacen lo que tú me decías, tu preocupación que tenías al comienzo. Ellas son las que hacen que se haga la nitrificación, que ese amoníaco que produzcan los peces se convierta en nitratos. Un metro cúbico de ese medio filtrante equivale a tener 800 metros cuadrados de bacterias. Entonces tengo muchas bacterias haciendo el proceso que yo tengo que hacer, convertir ese amonio en nitratos. Los nitratos, como sabemos, son el principal alimento de las plantas. Los nitratos los aprovecho para hacer cultivos hidropónicos y luego llevo esa agua al sistema otra vez. O sea que estas plantitas se están alimentando del agua que viene de acá. De allá, exacto. Y todo el sistema estoy moviendo. O sea, primero, hago todo este proceso porque si me las llevo con el problema que tienen, lo que voy a hacer es matarlas. Exacto. Y no solamente mato las matas, sino si recirculo y no tengo una planta de tratamiento de aguas, el sistema colapsa y los mato por intoxicación de amonio. Cuéntanos ustedes qué es lo que tienen aquí y por qué el municipio de Envigado puso los ojos en usted. Bueno, nosotros somos una empresa que estamos asociada con los productores de la zona de la vereda Pantanillo, que es de la zona 13 del municipio de Envigado. Los productos de nosotros son productos totalmente naturales a base de frutas. No utilizamos ni colorantes ni conservantes. Tienen un antioxidante que es el extrato del romero. Los aderezos están endulzados con estrellas, o sea que pueden servir en consumo para cualquier persona. Y las mermeladas también son naturales, son mermeladas. Dios, chuba, mora y fresa, como podemos ver, son frutas totalmente naturales. ¿Por qué Envigado puso el ojo en nosotros? Nosotros somos un grupo de productores de la zona de Envigado, donde estamos asociándonos con el productor, garantizándole unos buenos precios en sus productos y que a medida que los productos, el centro de acopio tiene unas ganancias, esas ganancias van a ser para ellos. Para ellos como, en una asistencia técnica de agrónomo y que les podemos ir ayudando con insumos y abonos para sus productos o sus sembrados. También el municipio nos está ayudando, ya que ellos tienen un convenio con los productores de la zona en garantizar unos buenos productos allá, sin tener que desplazarnos a otros lados a vender los productos. Nos encontramos con Dionisia. Dionisia, cuéntanos por favor, cuáles son los proyectos que ustedes tienen para el agrocolombiano. Hola, ¿cómo están? A ver, este es un stand diferente a todos los stands, de carácter institucional en el cual las entidades separan un stand y vienen y cuentan su oferta institucional. Nosotros, por el contrario, lo que hacemos es que separamos el stand y le permitimos a nuestros productores que vengan y ellos desde nuestro stand ofrezcan sus productos. Y eso es lo que ustedes pueden ver hoy acá. Si yo soy un agricultor o si yo soy un productor, o sea, tengo alguna producción agropecuaria y yo quiero pertenecer a uno de estos grupos de ADR, ¿qué tengo que hacer? La agencia vincula a los productores básicamente ya sea a través de la cofinanciación de los proyectos o porque los estamos apoyando en el tema de asociatividad. O sea, participamos en el fortalecimiento de la asociación, no trabajamos con productores individuales porque lo que queremos es que los productores se asocien a través de esas asociaciones, fortalecerlos. Entonces, lo que hacemos es que a través de las asociaciones llegamos a los productores agropecuarios del país. Hoy estamos con BASP y Carlos nos va a contar un poquito sobre un proyecto que tienen con los agricultores colombianos. Sí, gracias, buenas tardes. Nosotros queremos trabajar con el agricultor para ayudarle a crear mejores programas que puedan solucionar los problemas de campo, enfrentar los desafíos que hay con el cambio de clima, incluso con el mercado. Ya el agricultor tiene que pensar a quién le va a vender sus productos. Hay muchos consumidores que están dispuestos a pagar por los productos pero necesitan que sean sanos, que sean seguros. Ellos están pensando en su salud y en su nutrición. El agricultor no tiene ahora que pensar solamente en productividad y en calidad, tiene que pensar en otras cosas, proteger el medio ambiente, hacerlo más productivo. Y no podemos nosotros como compañías llegar a decirles que la solución es la nuestra. Tenemos que construir con él la solución. Tenemos que reconocer la experiencia, el conocimiento, todo lo que sabe el agricultor por las herencias, por lo que vive en el campo, y construir con él las soluciones. Tenemos innovación, tenemos tecnología, tenemos un equipo técnico dedicado y preparado para acompañarlo. Tenemos un portafolio que le ayuda a solucionar los problemas en campo y que también le puede ayudar a sacar mejores cosechas. O sea, el tema no es solo control, es productividad, calidad y mercados. Poder hacer que los beneficios de la agricultura los podamos compartir todos. El agricultor, las empresas, el canal de distribución, los consumidores. Son muchas personas, no es solo el agricultor. Debemos apoyarlo. Nos encontramos con un proyecto muy interesante que viene desde el gobierno de Canadá y para eso nos encontramos con Nicolás para que nos cuente un poquito cuál es este proyecto y cuál es el impacto que tiene con la agricultura colombiana. Les comento que el gobierno de Canadá, a través de su programa de cooperación, está implementando una serie de proyectos para apoyar el sector rural en Colombia. Uno de estos proyectos es el proyecto IMPACT, que es operado por la Asociación de Cooperativas de Canadá con el socio local, la incubadora empresarial Gestando. Este es un proyecto de cinco años que actualmente se encuentra en el año tres, cuatro de operaciones. O sea, ya llevamos tres años y medio de trabajo con un grupo de 55 cooperativas y asociaciones de pequeños productores agropecuarios que están ubicados en diez departamentos de Colombia. Estos productores están en cinco cadenas de valor. Está la cadena del café, la cadena del cacao, cadena hortifrutícola, cadena de plátano y cadena láctea. Es un grupo aproximado de 14 mil beneficiarios, familias beneficiarias de pequeños productores. Lo que estamos haciendo es un apoyo en los diferentes eslabones de la cadena de valor para que estas organizaciones sean viables en temas de negocios y en temas financieros. Estas organizaciones tienen un apoyo desde la finca, apoyando a los productores para la implementación de las buenas prácticas agrícolas, un apoyo a las asociaciones y cooperativas para que tengan procesos administrativos y financieros apropiados, un apoyo en procesos agroindustriales y buenas prácticas de manufactura y de acopio, un apoyo comercial que es la razón que nos trajo a esta feria el día de hoy para que los productores hagan contactos comerciales y un apoyo financiero a través de un mecanismo de financiación del proyecto que permite que las organizaciones tengan capital de trabajo. Y caminando por acá por la feria nos hemos encontrado con varios amigos. El año pasado estuvimos hablando con la gente de Campo Padilla y hoy nos los volvemos a encontrar nuevamente. Aquí está Mauricio y queremos saber qué fue lo que pasó con los niños de Campo Padilla porque no nos íbamos a quedar con las ganas de conocer y de saber qué fue lo que hicieron con la escuela y qué pasó con los niños de allá. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntame entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Qué hicieron ustedes con todas las personas que pudieron ayudar para que por fin estos niños tuvieran una escuelita decente? Bueno, primero muchas gracias por darnos la oportunidad, ya que este año vinimos a contarle a la gente realmente qué fue lo que pasó. Fue un balance muy positivo. Las personas que se vincularon este año incluso vinieron y conocieron los resultados. Nos fuimos durante el mes de diciembre con las donaciones que se hicieron y con un equipo de 20 voluntarios y con 60 personas de la comunidad y trabajamos durante dos días, mejor dicho, de recorrido. Desde el 6 de la mañana, 10, 11 de la noche, dándole todavía el asunto, hasta un día para poder terminar un piso de la escuela que nos dio hasta la 1 de la mañana trabajando. Entonces, el balance fue muy positivo, lo que hicimos fue que pintamos la escuela, organizamos el techo, organizamos pisos, adecuamos unas aulas, las ampliamos, sembramos jardín, trabajamos con los niños todo el tiempo, ellos estuvieron muy pendientes. De hecho, ellos eran como el puente para conectar con todo el resto de comunidad. Necesitamos tal cosa, listo. Ellos de una vez acudían y la comunidad se integró, que era el principal objetivo. Aparte de las donaciones que recibimos acá, era que esa fuerza, esa mano de obra realmente saliera de la comunidad. Y este año nos vinimos con una nueva propuesta a raíz de ese buen resultado que logramos el año pasado y seguir generando sonrisas en 150 niños de otras de las comunidades. El año pasado fue Campo Padilla. Este año es Los Ranchos, que queda al sur de Cimitarra Santander. Allí la distancia son 20 kilómetros en trocha, entre una comunidad y la otra. Bueno, Mauricio, una de las moralejas que nos deja esta experiencia es que los sueños sí se pueden cumplir. Total, total. Y si trabajamos... Hola, ¿cómo están? Continuamos acá en la feria y nos encontramos con Natalia. Y ella trae un proyecto muy bonito de recuperar nuestros gustos alimenticios que están cambiando de pronto un poquito, por cosas un poquito más, como llenas de químicos y cosas. Entonces, ahora lo que queremos es volver a lo natural. Entonces, Natalia nos trae una nueva opción. Juan, cuéntanos qué es lo que nos trae es el día de hoy a la feria. Mira, hoy tenemos... La Botter es una empresa que en este momento lo que quiere es transformar un producto que ya es existente, como todo el mundo ya conoce, la mantequilla. Pero pasar de la mantequilla tradicional a una mantequilla que puedas utilizar y evitar el tema de cortar vegetales y que tengan mucha más practicidad en la cocina. Tenemos cuatro sabores de mantequillas. Mantequillas de fina hierbas con ajo, mantequilla de albahaca con parmesano, mantequilla de arándanos y mantequilla de cinco especias. La idea es que tú puedas hacer preparaciones caseras en tu casa con una opción adicional para incorporar en tus comidas. ¿Y cómo nació la idea? ¿Ustedes por qué dijeron, cojamos la mantequilla y hagámosla con esto, con esto y con esto? Bueno, mira, la idea básicamente nació hace mucho, éramos trabajadores, nos independizamos. Mi esposo tuvo la idea de coger una mantequilla que probó en el mercado y tratar de mejorarla. La mejoramos, salieron tres productos, inicialmente fueron fina hierbas, pimentón y arándano. Y las mantequillas estuvieron mucho tiempo en la nevera hasta que yo decidí, pues, ofrecerlas a mi grupo de amigos. Las mantequillas fueron teniendo tan buena acogida que el producto creció y creció y creció, sobre todo por todo el tema de volver a lo ancestral, porque anteriormente tú en tu mesa o en la de los abuelos había era mantequilla, no había otro producto o otra grasa vegetal. Entonces quisimos volver a incorporar un producto que fuera sano para ti, para las personas con las que tú compartes en una mesa familiar y traer una mantequilla, no lo tradicional que tú la acostumbras a utilizar en una mesa, en una arepa o en una tostada, sino que tú puedas llevarlo a un almuerzo, lo puedas llevar a un santo, te lo puedas llevar a la oficina como algo para untar en unas tostadas. Entonces que puedas tener un producto sano, nutricional y rico, y que te lo puedas comer y paladearte de vez en cuando. Nos hemos encontrado con un montón de paqueticos, esto trae muchas verduritas y bueno, Jorge es el encargado de contarnos de este proyecto de emprendimiento. Hola Jorge, cuéntanos cuál es este proyecto y ustedes por qué decidieron coger las verduras y ponerlas en este empaquecito. Nosotros estamos transformando la manera en la que Colombia consume vegetales, tenemos un modelo de negocio en la cual todos nuestros vegetales son babies, si ves esta zanahoria y este rabanito, en ese tamaño baby, pues tiene la misma cantidad de nutrientes que un vegetal grande, el vegetal grande lo que tiene es más agua, tiene más agua, pero tiene la misma cantidad de nutrientes y células. Tenemos varios modelos de negocio, tenemos el tema de las hojas, tenemos los brotes, flores comestibles y los microvegetales, y semanalmente tenemos cosechas de productores aledaños en las cuales apoyamos como el productor local, todos nuestros cultivos y productos son certificados orgánicos, recibimos pedidos por diferentes medios, el telefónico es el más efectivo, al otro día cosechamos, lavamos y desinfectamos y por la tarde entregamos a domicilio en sus casas. Jorge, ¿y por qué ustedes dijeron, no, la gente debería consumir un poquito más sano, ¿por qué no usamos más bien las verduras y las picamos para que la gente tenga un poquito más de tiempo? No sé. Pues nosotros igual entregamos todo lavado y desinfectado y listo para consumir, lo que puedes hacer es de pronto ser un poquito más versátil echándole aceite de oliva, pimienta, desarrollando un tema que nos gusta mucho y nos hablan, el tema de co-creación, co-crear con nuestros clientes, personas, restaurantes, clínicas a los cuales le vendemos, como co-crear recetas y ver cuáles son sus necesidades. Un puñado de hojitas de mezclum tienen casi que 10 veces más nutrientes que las hojas grandes, o sea que el tema nutricional es más efectivo y mucho más funcional. Cuéntanos un poco cómo nace todo este proyecto. Bueno, este proyecto nace con la idea de generar valor al agrocolombiano, pensando que hay productos como el mango que vemos a continuación, que puede venderse en algunos países, pero habrán otros donde el producto no es aceptado por cualquier tipo de plaga o de condiciones tropicales que tenemos y queremos darle valor agregado a un producto como el de la Hondura, que es el caso de nuestro leado estratégico, aquí con el mango en trozos. Igualmente nuestra compañía tiene como finalidad lograr entregar producto directamente de los agricultores a sitios como lo son cadenas de restaurante, industria, con ese valor agregado que necesita, que van picados, lavados, desinfectados y listos para consumir. O sea que definitivamente yo en mi casa llego, estoy muy cansada, me quiero comer una ensaladita, me quiero comer un picadito de mango y entonces ustedes ya lo tienen totalmente listo para mí. A ver, esperemos a ver, miremos por aquí algunas cositas, aquí, ay miren esto tan delicioso. Tenemos por acá, estos son zanahorias, aquí ya me olvidé, brócoli, coliflor, se me había olvidado el nombre, brócoli, coliflor, y todo eso ya viene listico para nosotros hacer nuestra ensalada. Viene listo ya para la olla o para consumir así crudo, el que le guste. Cuéntanos Nicolás, ¿qué es lo que ustedes traen a la feria? Claro que sí, María Isabel, muchas gracias. Bueno, les puedo contar que nosotros venimos trabajando desde hace cinco años para lograr nuestro producto que tenemos hoy, que estamos mostrando hoy aquí en la feria de Expo Agrofuturo 2017. Básicamente parte del uso de herramientas tecnológicas en programas de gestión para asistencia técnica rural. Básicamente nuestros clientes son empresas que tengan dentro de su portafolio los servicios de asistencia técnica a través de un equipo de profesionales del sector agro. Nuestra plataforma lo que permite es optimizar el uso de esa fuerza técnica y lograr unos mejores resultados con base en análisis de información precisa en tiempo real. Bueno, Nicolás, tenemos que decir, en este momento estamos en la era de las app, en que todo el mundo utiliza su teléfono celular, en que quiere que el teléfono le ayude en mil cosas. ¿Ustedes por qué decidieron ayudarle a la gente del agro con una app? Ah, bueno, eso es una pregunta muy interesante. Mira, nosotros somos profesionales del sector agropecuario, que en nuestra experiencia del día a día encontramos algunas necesidades del sector que podían ser resueltas con el uso de tecnología. Además de eso, el entorno ofrece algunas, digamos, condiciones favorables para eso. La penetración de la telefonía celular en Colombia es impresionante. Hoy hay más teléfonos celulares que personas. También tenemos que para 2019 va a haber más smartphones que personas en América Latina y el Caribe. La conectividad a internet también va rondando más del 50% de la población hoy en día de internet móvil. Y todo esto nos indica que tarde o temprano vamos a estar conectados. Y qué bueno poder aprovechar todas esas oportunidades que ofrece el entorno para generar soluciones efectivas para los agricultores, productores ganaderos, porcícolas, avícolas. Y como continuamos por acá en la feria, nos encontramos en la Agencia de Desarrollo Rural. Él es John de Jesús y nos va a contar un poquito como, bueno, por qué estar aquí en Expo Agrofuturo. Sí, muy buenas noches para todos. Nosotros nos invitó la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, invitó a la UMATA en Urrao, el señor, el director, Carlos Augusto, nos invitó a nosotros como asociación AgroPUR para que mostráramos, diéramos a conocer los productos del municipio de Urrao. ¿Cuáles son esos productos y por qué son tan maravillosos? Son maravillosos porque tienen un auge en este momento como el caso del aguacate, el aguacate haz, un producto que nos estamos posicionando como municipio, como uno de los primeros productores a nivel nacional. La gulupa, el tomate de árbol, el lulo y muchas cosas más que tenemos en Urrao, fríjol, granadilla, hay muchas cosas bonitas que mostrar de Urrao. Bueno, hay muchas frutas que son como muy de la costumbre de nosotros acá en Colombia, pero la gulupa, ¿de dónde sale la gulupa? ¿Qué es esto? La gulupa, un producto también muy apetecido, pero no tanto a nivel nacional, sino de pronto a nivel internacional, Alemania, Estados Unidos, la famosa Passion Fruit. Mucho en este momento, exportando mucho para allá y no muy contentos con esta invitación porque hay unos contactos importantísimos para nosotros como agricultores. Continuamos nuestro recorrido y seguimos por los lados de Boyaca porque están las cosas deliciosas. Y nos encontramos con Paola que nos va a contar sobre el bocadillo veleño. ¿Por qué el bocadillo veleño? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué tiene de especial este bocadillo? Bueno, mira, el bocadillo veleño es la penúltima denominación de origen del país, o sea que tenemos un distintivo que nos indica que el bocadillo veleño solo se puede hacer en una zona y bajo unas saberas y unas características especiales. O sea que viene prácticamente como de generación en generación. Sí, el bocadillo veleño, estamos hablando del bocadillo veleño de hace más de 200 años, encontramos una carta de Santander donde dice, vaya tráigame unos veleños y por favor empáquenlos en un cajón de madera para que no se me espiche. Entonces el bocadillo veleño pues es una tradición de la región, esta denominación de origen pertenece a dos departamentos, a Boyacaya, Santander, cinco municipios en el país son los únicos que están autorizados para hacer bocadillo veleño de verdad. El bocadillo veleño es esta presentación que nosotros vemos acá, es un bocadillo que viene hecho de guayaba blanca y guayaba roja, dos capas externas de guayaba blanca y una interna de guayaba roja. O sea que tiene como varios colorcitos. Sí, acá tengo, así, si lo puedes hacer un acercamiento, entonces ves las dos capas externas de guayaba blanca y una capa interna de guayaba roja. Sin embargo el bocadillo con denominación de origen es de un tamaño de 40 gramos, es un tamaño grande. Tiene un tamaño específico. Un tamaño específico, sí. Y tiene que venir empacado en su auténtica hoja de guayaba, que es el empaque que vemos acá. Hola David, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito qué es lo que ustedes están haciendo en esta ocasión en Expo Agrofuturo. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos con Salvaterra presentando los diferentes programas y proyectos que tenemos en Antioquia y en ocho departamentos del país. Actualmente programas de desarrollo rural y seguridad alimentaria y estamos con el fin de que la gente conozca que a partir de una labor social en el campo sí se puede trabajar proyectos productivos sostenibles. De hecho, esta mañana estuvimos hablando con algunos de los muchachos que estaban por acá y bueno, nos contaban sobre un proyecto que ustedes tienen con personas que estaban en la calle. Sí, este programa es un programa de resocialización con exhabitantes de calle. Lo trabajamos de la mano de la Alcaldía de Medellín y actualmente estos jóvenes trabajan todo el tema del cultivo, todo el proceso productivo y a partir de lo que ellos están produciendo ya hoy los almacenes de Cadena Éxito están vendiendo estos productos. Bueno, y una persona que de pronto quiera pertenecer a uno de estos proyectos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se contacta con ustedes? No, escribirnos al correo electrónico info arroba fundacionsalvaterra.org o al teléfono 311-4467 o por medio de las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Twitter donde nosotros permanentemente estamos pautando o mostrando cada uno de los programas y por otro lado, pues con TV Agro. Claro que sí, nosotros siempre tenemos con ustedes pues varios programas y hemos mostrado varios de sus proyectos. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro especial de Expo Agrofuturo 2017 pero esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros ya que pudimos encontrar grandes personas, nuevas tecnologías, innovaciones, bueno, mejor dicho, encontramos de todo para el agro y espero que ustedes lo hayan disfrutado. No nos queda más que agradecerles por este rato y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!